¡Un, dos, tres! Os he apuntado a un concurso de coros. Hola, Arthur. ¿Qué hacéis aquí? Vamos a cantar. Pues buscaos a alguien que sepa cantar. ¿Tienes el nombre? Los pensionistas. Oh, no. Con Z al final, para darle fuerza. A ver, ese rock and roll. ¡Mierda! Vale, chavales. Voy a cantar un solo. ¿Tú sola? Eso es lo que significa, ¿no? Vamos a salir en la tele y nos oirán cantar. Yo no lo llamaría cantar. Apúntate, dale ritmo. ¿Cómo así? Estáis como una cabra. ¡Marion! ¡Marion! ¿Si puedo hacer algo? ¿Lo has hecho bastante ya? ¿Tengo que ir? Uy, sí, más te vale. Marion está enferma. Me ha pedido que venga. ¿Te lo pasas bien? No. Esto yo no soy así. Deja que todos te vean por dentro. Esto se llama el baile del robot. Ay, Timothy, cuánto lo siento. No hay problema, Lishi. Adiós a todos. ¡Cuando sea! ¿Te gustaría cantar? Está bien. ¿Eres una caja de sorpresas? Te quiero, Arthur Harris. Eres mi roca. Aunque haga el ridículo más absoluto, pienso cantar. ¡Vamos, abuelo! ¿Eres el juez? ¿Qué tengo que hacer para que ganemos el concurso? Estoy dispuesta a hacer lo que sea.